¡Hey, holi chicos! Sean bienvenidos al episodio número 4 de la serie de Pokémon Blanco 2. Me iba a decir plata, ¿eh? Blanco 2 Funalock 4. ¡Wow, qué pro! A ver, yo me iba a curar, pero no me acordaba que había un diálogo acá ultra necesario, porque pues cuando viene Bel, todo es necesario. Obviamente, obviamente, obviamente lo voy a saltar porque me da un ultrabo... Pin Missile. Mínimo, si hubiera sido una buena MT, me hubiera arrepentido de haber saltado todo el diálogo, ¿verdad? ¿Por qué me están hablando si estoy literal a un lado? Ah, es la profesora. Hola, soy la profesora Encina. Bel me ha dicho que acepta hacerte cargo de la Pokédex. Muchas gracias. Profesora Encina, le tenía una pregunta. Bueno, pues ya nos vamos, tíos. Adiós. Bueno, pues me cortó XD. Ok, llega Miu. Joder. Justo hace unos segundos, para mí, acabo de subir el video de nuestro combate. Aún me falta subir lo que es la sentencia, porque, bueno, si no han visto el video, váyanlo. Ya dije spoiler, así que perdí, básicamente. Y, eh, tengo los videos de las sentencias, porque fueron bastantes. Eh, sí, en mi equipo no es muy bueno, que digamos, ¿verdad? No es que me queje, pero no es muy bueno. Está bien, normal. Pero es que llegué hasta casi el último combate de sentencia, y si perdí ese combate, pues ya me vale la serie, ¿verdad? Pero, pues bueno, detalles. Voy a ver si hay Pokéballs que pueda comprar. Ahora que tengo una medalla, ¿me vendes más cosas? Sí, me venden más cosas. Voy a comprar 10. Eh, sí, 10 justamente me completó. Perfecto. Vámonos, amigos. ¿Iba a decir algo más? No. Eh, bueno, pues las sentencias no las voy a subir, pero les voy a enseñar aquí un fragmento de cuando perdí, básicamente. Ok, le hicimos bastante daño. En serio, el Alashifriti, güey. Ok, le hubiera hecho Fokus, no sabía. ¡Hala, no mames! Se intentó, chavales, se intentó. Rezar, amigos, rezar. ¡Joder, sí me mató! ¡Ay, joder! ¡Lo mató! ¡Ay, qué bueno, lo mató! ¡Bien! Buenas, buenas. No sé si la habré puesto, espero que sí, por favor. Eh, Tomás me preguntó que por qué no había subido episodios y así como que guau, guau. Tranquilo que apenas ayer en la madrugada nos dieron permiso de, pues, de terminar, de empezar el tramo, básicamente. Entonces, jaja, calmados que yo no grabo y subo el mismo día. Lo de Mew ya lo tenía grabado desde hace rato y no quería esperarme tampoco tanto tiempo en subir el video. Y me tardé mucho en editarlo. La intro que puse, de hecho, la puse en la descripción, pero sé que nadie lee la descripción. Eh, me tardé, o sea, empecé como a las 2 más o menos antes de comer y terminé, pues, hace como una hora, o sea, a las 5 más o menos. O sea, guau, o sea, guauísimo. Y luego ya luego me tardé en editar, pero, o sea, me tardé demasiado y al final la intro dura 5 segundos, o sea, pero es que eran muchas cosas. Pero bueno, eh, rotón, ¿este es de tipo volador o estoy teniendo? Igual es tipo eléctrico, entonces no me la debería de jugar. Vamos a cambiar. Mmm, si es tipo volador, tampoco puedo sacar a Gael y Macaco no me conviene. Entonces mejor me quedo con Ronald, así mejor de una vez. Eh, vamos a intentar una B de fuego. Ok, con la ferra, ok, es una nueva base. Ah, lovita, buena, Ronald, buena. Ok, B de fuego. Eh, sí, golpea, perfecto. Bueno, ya hace mucho que no grababa, bueno, hace mucho tampoco, ¿verdad? Pero desde el miércoles pasado que no grababa un video, o sea, casi una semana, o sea, guau, guau. Porque tengo que grabar los episodios seguidos porque luego no me da tiempo de grabarlos. Y pues bueno, le hicimos bastante. Vamos a hacer otro B de fuego. Movimiento sísmico no me asusta tanto, aunque me haya bajado la defensa. Porque solo quita 15 PS, quita los PS del usuario que lo usa. O sea, yo sé que todo el mundo sabe qué hace el movimiento, no sé por qué lo explico. Pero a lo mejor entre las dos personas que me ven, una que estaba pasando por atrás de la persona que estaba viendo el video, no lo sabía. O sea, no puede ser. Ok, Rotten, adiós. Y solo tiene un Pokémon, perfecto. Repetición. Qué asco de movimiento, la verdad. No van a aprender. Aquí veo el objeto. También otra, bueno, otra. Nunca expliqué bien las reglas porque son muchas, básicamente. Pero las voy a explicar conforme me vaya acordando. No podemos atrapar las hierbas oscuras. Estas están prohibidas porque salen Pokémon a nivel más alto. Son combates dobles a veces y podemos elegir qué Pokémon atrapar. Y pues eso no sé, no está bien. ¿No está aquí? Ah, es acá. Me falló la perspectiva. Incienso más no está malo. Potencia movimientos de tipo agua. Miren, por ejemplo, aquí van a salir dos, ¿no? Joder, es que fíjense que mi Pokémon, amigos, me va a salar. Me saló. Me saló porque... Bueno, atrapé aquí a Kuilaba. No está mal Kuilaba. No me quejo de Kuilaba. Kuilaba, lol. Pero, ¿cuál fue el otro Pokémon que me salió y que lo maté? O que no lo atrapé. O pasó algo y no atrapé un Pokémon aquí. No, no sé. A ver. Hola, shit, aseos. Me voy a escapar. Si puedo, gracias. Ok. Revestimiento metálico. Bueno, si me salió un Scizor, lo puedo atrapar. Ah, pues bueno, ni tan malo. Ok, ¿y esto? Pese a Recia. Eh, a Fertame le tocó una igual. Ala. Espérate, voy a cambiar. A ver, espérate. Mover. No puedo usar amortiguador. Pero sería... O sea, no sé qué es trampa. Entonces, mejor por si acaso no me la juego. Hola, niñas. Wow, un Pokémon fuerte más... Un Pokémon fuerte hace... Dos Pokémon superfuertes. Vamos a ver. Uno más uno son... No son tres. Eso es para cuando ya es mayor, amiga. WTF, ¿por qué le ponen estos diálogos? WTF. Bueno, ya. No, no digo nada. A ver. ¿Qué dije? Tornados, no. Es Tornados. Ah, pero a la otra forma. Pero no mames. Pero si cambia de forma, también cambia de ataques. Eh, descarga. ¿Qué se sube? El ataque especial. Es que se... Porque sube el ataque. Sí, es el mismo, eh. Es el mismo. Va a tener esa cosa de hielo. No me afecta a nadie. Pero... Pero... Por si acaso hay que tener eso en cuenta. Ah, es que no le puedo hacer nada. Voy con B de fuego para hacerle el focus. Y voy con puño de drenaje. Joder, es que no le puedo hacer nada al mendigo. Tornados. O sea, todos los Pokémon tipo volador... Pues tiene ese tipo normal que lo acompaña, ¿no? Y puede hacerle un golpe tipo lucha. Pero con este no aplica. Ok. B de fuego. Estaría rotísimo. Que pudiera cambiar o pasar ataques. O que mi Pokémon Ronald le enseñe a Gael el ataque. No sé. Estaría súper roto, ¿no? Que, digamos, en un combate doble. Yo hago, por ejemplo, lanza llamas. Y Gael lo ve. Y en el siguiente nivel aprende a lanza llamas. O sea, guau, guau. Estaría súper roto. A ver qué. Problemas familiares. Yedra, no intentes detener a tu padre. Ah, me voy. Ahora mismo al Pokéboot a descubrir todo mi potencial. No he conseguido llegar a capitán de barco. Entonces puedo convertirme en la estrella de no sé qué dijo. Guatron. Si lo dejas tirando el muelle, ¿qué pasa con toda la paña que lo coge todos los días? Niña, no hables así. Ay, mi querida hijita. Precisamente tú. Que eres líder de gimnasio y tocas en un grupo a la vez. Tú deberías entender mejor que nadie. Yo también puedo hacer dos cosas a la vez. Que yo puedo tener dos curros, pero él no puede piderse alegremente. Y dejar a todo el mundo aquí tirado. Literal, el peor lore que he visto en mi vida. ¿Diocam? O sea, el padre se va al peor... No evento, pero el peor cosa secundaria en un juego de Pokémon. Literal. O sea, está mejor los concursos. O sea, los concursos mínimos están entretenidos. Lo de las películas, ¿no? Y eso que yo lo intenté. Lo intenté que me gustara. Como cuando compras un juego a 60 dólares y lo juegas hasta que te guste. ¿Diocam? A ver, podemos atrapar un Pokémon acá. Vaya Pomado. Ok. Pues, gracias. Acá no hay nada. A lo mejor acá hay algo. Este me cambió una Pokéball por otra. Pero qué ultra hueva. Vamos para acá. A ver, yo le había dicho a Junx. Que es uno de los admins y líder del otro equipo. Que como nada más hay una captura o zona de captura en este juego. Porque la misma zona de la hierba de aquí. Y dentro de la zona es la misma. Tiene el mismo nombre. Pues que validamos esta zona por una y la otra por otra, ¿no? Pero pues dije, aunque no. Entonces, pues ni modo. O sea, se respeta. Pero pues es que, digamos, solo tenemos una ruta. O sea, sé que son... Es como decirlo. O sea, se capturan dos veces porque solo tenemos una ruta. Por lo mismo. Pero mínimo tendríamos cuatro. A ver, ¿qué sale acá? ¿Qué es? Un pincel. No está mal un pincel. Y me dieron un ataque de tipo bicho. Ok. Okas, okas, okas. ¿Qué le hacemos? Que no lo mate. Esfera oral no lo tiene que matar. Bomba fango tampoco. No estoy muy seguro si el tipo tierra es... Poco eficaz, la verdad. Pero hace menos daño que esto. Pero si es neutro, quedo. Pesadilla, joder. No sé qué pasa con los Pokémon que aprenden pesadilla. Ok, ok. Pensé que la había cagado. Pero literal, solo tengo un movimiento que hace daño. Así que... Ok, no sé mucho. Eso. Tiene a Bocajarro. Ala, ala, ala. Ok. A Bocajarro puede ser interesante. No sé, siempre que veo un pincel pienso que es tipo lucha. Porque aprendes ataques tipo lucha. Bueno, qué bueno que aprendes ataque. Dos, tres. Ok, perfecto. Cualquier Pokémon que atrape es muy bueno, pero un pincel, pues más, ¿no? Ok. Eh, sí, escarabajo. Vamos a ponerle un mote de acá de... Del tercer episodio. Alguien nuevo comentó hace media hora. Dice Lord Spike. Eh, hola, soy nuevo en el canal. Espero quedarte bien y buen video. Ah, gracias. Nuevo, nueva persona que vino al canal. Holy shit. Eh, Spike, pues te voy a poner... Se me hace que cabe todo. Lord Spike. Cabe justo, eh. Espera, es que estoy medio ciego. Que tenga la pantalla gigante. No, no veo. Vamos a ver al Pokémon. A verlo, a verlo, a verlo. Holy shit. Lord Spike datos. Ajá. Es malo en defensa. Me da un poco de miedo, pero es bueno en velocidad. Brumista. Permite lanzar primero un ataque de estado. Déjenme ver si no está baneada esa shit. Porque si no está baneado... A ver, espérate. Las habilidades super guarda impostor quedan totalmente baneadas. No está baneado, eh. Holy shit. Vamos a atrapar otro Pokémon, de hecho. A ver, espérate. Como ya me perdí el hilo de los controles. No puede ser. Ok. Estamos acá adentro. Pero técnicamente es la misma zona. Así que voy a atrapar uno adentro y uno afuera. No, necesito corte. Este señor quiere que le ayudemos con los empleados. Si no estoy mal. Cuidado, que quieren pelear. A ver, ¿qué sale acá? A ver. Un Spunk, amigos. Holy shit. Qué bonito. Vamos a atraparlo igual. No... Es que Spunk es muy bonito. Pero la evolución no me gusta. ¡Hola! ¡No mames! Se va a morir esta shit. Tiene onda mental. ¡Hala! Eso es interesante. Porque es por destap. Más que nada. Si no fuera por destap, no sería nada interesante, la verdad. Pero no está mal. Spunk está saltarín. Me gusta. Me gusta porque tiene un ataque por destap muy bueno. Ok. Mote, mote, mote. Yeye. Vas a ser tú, Yeye. Yeye, 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 yeye. Yeye. Ajá. Yeye. Listo. Vamos a verlo. Ok. Pues se me hace que voy a hacer todo el tramo hoy, eh. De una. Es que no llevamos mucho tiempo tampoco. Voy a saltar todos los combates a la verdad. Espérate, Yeye. Datos. Yeye tiene. Es neutro. Está bien. Ojo compuesto. Aumenta la precisión. Ah, ojalá se le quedara esa cosa para el final de la... O sea, cuando evolucionara, ¿no? Así esté ya más roto. Y tiene onda mental. Lo cual... Lol. Está bien, eh. Lo malo es la defensa. Tiene muy baja defensa, amigos. Espérate. No sé si habrá objetos acá. Sí. Piedra noche. Esto puede ser bueno. Bueno. Buenísimo. Buenardo. A ver. Sí, me sale un poco mal que puede evolucionar. Por aquí, por aquí, por aquí. Esto es... Rueda a fuego. Ah, de hecho, eso... Eso es perfecto para Kuilaba. Eso es perfectísimo. Y si no lo puedo aprender, dejo la serie aquí. Me retiro. A ver. Rueda a fuego. Sí, lo pueden. Todos pueden. What the fuck. Ahora sí randomizarán esto bien. Digo, ¿qué? Ah, le voy a quitar... Ah... Defensa férrea. No me ha servido mucho. Bueno, me puede servir, de hecho. Voy a quitar el polvo. No, porque nada más lo uso y falla. Es que le quería poner pin misil. No es muy bueno. Pero después... Ah, no lo puedo poner. Bueno, pues perfecto. Me quita eso. Ah, voy a poner... ¿Alguien? Danza dragón. No, apto, apto, apto. Ah, no mames. Oh, Lord Spike con esa cosa hubiera estado rotadísimo. Ay, ay, ay. A ver. Aquí había un objeto. Piedra lunar. ¡Hala! Qué bueno. O sea, este lugar fue literal el lugar de las piedras evolutivas. No mames. No mames. No me digas que aquí salió Amaruwak. Vete a la shit. Dios, es que no me los creo. Ay. Ay, no mames. Ay, me duele. Me duele. Me duele, tío. Es mi Pokémon favorito. Sale en esta ruta y no lo atrapé. Y lo sale mucho el maldito. Y no me salió a mí. Joder. Antes de seguir, vamos a levelear a los Pokémon con los caramelos que me di Junx. ¿Ok? A ver. Para levelear, obviamente para usar a todos. No está acá. Acá está. Ok, caramelos. Vamos a usar algunos. Ok. Ronald hasta el 22, más o menos. Según él, líder está al 25. Igual déjenme confirmar. Ah, líder de gimnasia. Estoy silencioso. Yedra al 25. Ok. Voy a ver si subo uno más. Para ver si aprende algo. No aprende nada. Nada, sea por eso. Ok. Igual Gala acaba de aprender pesadilla. O quería aprender eso. Así que dudo mucho que quise aprender algo nuevo. Ah, algo, algo. Retroceso. Castigo me sirve. Nitro Carga no me sirve tanto. Es que es muy débil. Nada, se hace que hasta hago más con retroceso. Ok. Así. 22. Rayo Solar. Ah, no va a ver. Es que... Sí, no. Sí, no. No, no, no. Es que no. Dos turnos. No, no me gusta tanto. Ok. Fed. A ver. 22. Giga Adrenal. Es que Fed es muy especial, ¿eh? Es muy especial, literal. A ver. Y ahora vamos con los... No. Distraccionarla. Pues es especial, ¿no? Es especial. Nada, no lo quiero. Lo siento. Es muy bueno, pero especialmente hablando 21 comparada con 40, o sea. A ver. ¿Qué? Puño Bala no está tan mal. Ese no me disgusta. Prioridad ante todo, ¿eh? Tenían que ponerlo tipo lucha. A fin, la garra no está tan mal. Ah, es que me sube el ataque. Eso está bien. Ah, no tengo nada que me baje la precisión. O que tenga poca precisión. Voy a quitarle con la veneno. Ok. Y ahora Yeye. A ver con qué ataque nos sorprende Yeye. Carga tóxica prendió. Al arido. 55 baja el ataque especial, ¿no? Esto para combates dobles es clave. Esto es clavísimo. Ok. Voy a quitarle a Coca-Cola. Sí, es que tiene 17 de ataque. Con 16 de ataque. Magnitud. Joder. Sí, para tener todo esto listo. Y a ver si en uno de estos días edito algún video que tengo ahí pendiente. Para tener variedad, ¿no? Y el miércoles subimos... Bueno, no subimos. Hacemos directo. Wow. El gimnasio más LOL de Pokémon. Porque te dejan llegar al líder, pero al mismo tiempo no. Y pues... Nada, dejemos que cante la chava. A ver. Ah, no. La que cante, de hecho, es la líder. A los que me molestan, los mando de Apaseo. Wow. Bueno, pues bueno. Amo Apaseo. Apasear. ¿Qué tienes, amigo? Wow. Con su chaqueta. Qué pro. Queco. Aself. Ay, Dios. Un Arseelf me jodió una vida. No sé si fue de chocolate o de alguien. O sea, no sé. No estoy muy seguro. Pero hizo el mismo destino y me jodió. Fue chocolate. Sí, fue chocolate. Hice vuelo. Joder. Bueno. Podemos hacer a Filagr. Es que... No le puedo hacer mucho, eh. Le iba a hacer rueda de fuego. Pero pues ya... Como está el agua, pues como que no. Es que el agua me jodió mucho, eh. Joder. Mejoré más de lo que pensé. Con todos. Bueno, de hecho. Fue... Puede servir. Pero si tiene ataques tipo psíquico. Ya cae. Real literal. Lit. Lit. Super yo. A ver. ¿Qué tiene esa self? Llave. O sea, es tipo lucha. Esa cosa siempre haces crítico. En serio. Joder. Ahora me arrepiento de haber cambiado. Me arrepiento. Uf. Ah, ah, ah. Joder. Es que el macaco no lo va a aguantar. O sea, sí aguanta, pero... Con ni modo a base de Pumbas Fango. Psíquico. Hola. No mames. Vete a la... Y luego está nivel 20. Ala. Ok. Ya va. Aliós. Bueno, Yeye. Confiamos en ti. Yeye. ¿Quién es? Qué cuento. Es que qué. Hola. Es que qué. Vamos a bajarle el ataque especial. Ok. Crítico. ¿Eso baja el ataque especial? Sí lo baja. Vamos a... A confiar en que tiene el ataque bajado. Cambiamos a Yeye. Ok. Subimos el ataque. Ok. Crítico. Ah, pero sí, es que siempre así. Ok. Joder. Tiene el ataque bajado. Puedo subirme la defensa física para la llave de Corset. Sí debilita. Sí ayuda. O no. Vamos a usar defensa férrea. Es que es muy rápido. Ok. Voy a... Como me movente la defensa, voy a ser amostiguador y voy a ver cuánto me hace ahora. Me dejó en 16 o algo así. A ver. No, es que sigue haciendo lo mismo. O sea, sigue bajando mucho. Joder. Los mega ataques mega ultra mega 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 rotos. Joder. Y luego la lluvia es eterna, ¿no? Joder. Joder. ¿En qué shit me metí? Ah, ya no puedo sacar Spunk porque tiene bolas sombras. O sea, literal, el Pokémon que me hizo contrae a todo el equipo. Joder, joder. Pues vamos a base de puño drenaje. Ok. Ah, le hice un montón. Ah, le devolví todos los críticos. ¿Qué me hizo? Vete a la verdad. Ahí está. Sí, le pude haber hecho el ataque tipo fuego, lo sé. Pero bueno, salió crítico. Así que no sé si con el ataque rueda a fuego le iba a hacer lo mismo. Se acaba esto, se acaba esto. Se acabó. Se acabó. Es que sale esto y pienso que me va a matar. Ok. Joder, no va a curar. Dios. Miren cómo me dejó al equipo un solo combat. O sea, no mames. Joder. El acel, o sea, literal, tenía los mejores ataques del universo mundial. Digo yo que jugué bien, ¿eh? ¿Quién sabe? Tal vez pude haber hecho otras cosas, pero digo yo que fue clave que le bajáramos el ataque especial. Así que Spunk ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahorita. Deino. Ok, es la pre-evolución. No hay problema. De hecho, voy a hacer a Bocajarro para que se muera. De una. Listo. Ya. Ok, perfecto. Si me ven que adelanto mucho es porque estoy nervioso y porque no quiero tampoco que sea un video muy largo. Ok. No me la tengo que jugar. Es cierto, tengo la defensa bajada. Vamos a sacar a Ronald. Ok, perfecto. Fijar blanco. Ok, no me hubiera matado. Es bueno saberlo. Ok. Fijar blanco. Solo tiene fijar blanco. ¿O qué onda? Mira, así se fija un blanco, amigo. Haciendo un ataque que no falla. Bueno. Ok. No. No me hicieron daño. Mmm. La música. Potencian los ataques de tipo acero. Vamos a dárselo a Lord. Para que haga más daño con esa cosa. Dar. Ahí está. Ok. Ahora sí. Espérense. Espérense. Que ya va a pelear y no les he leveleado al nivel 25. Vamos a levelearlos. Ok. Caramelos. Vamos a... Hasta el 25 podemos. 25. No apriendo nada. Hoja afilada. No está mal. Bueno. Podría ser mejor. Sí. La verdad sí. Voy a quitar la defensa férrea. Ahora sí. Sí. Eh. ¿Puedo subirle otro? Ok. Cuidado. No. Quiero darle un dedazo de más. Y lo subo al 26. Y ya no lo puedo usar. Macaco. Pico taladro. Interesante. Tal vez más que retroceso. Tal vez más. Porque si me saquen un Pokémon tipo la... Bueno. Planta. Ya tengo algo para hacerle. Ok. Vamos a ver cómo nos va contra la venga de alecaña. A ver. Vamos. 6 Pokémon. Cúmbate doble. Es point. Puede ser clave también aquí. Solo eso digo. Ok. Líder Yedra. Magnamite y Godivis. Ok. Pokémon normal es hasta donde cabe. Dentro de lo que cabe. Joder. No se habla. Descarga de Gael. El ataque especial. Buenísimo. Puede ser spam de la rueda a fuego. O puede ser afilagarras. Sí, afilagarras. Y hacemos rueda a fuego. Rueda a fuego al Magnamite. Ok. Refuerzo. Godivis. Ok. Me hubiera asustado más si hubiera sido al revés. O sea que el Magnamite hubiera hecho el otro. Ok. Afilagarras. Perfecto. Ataque y precisión. Bien. Gana el Número de a fuego. Si lo matas de un golpe. Sería genial. Sería genial. Buena. 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 Es que no da a fuego. Es su ataque. Por default. De un cuilado. O sea. No mames. Sandriu. Ok. Qué bueno es Pokémon. Qué bueno es Pokémon. Ok. Vamos con. Pues es que no le puedo hacer mucho. Pero podemos hacerle focus al Godivis. Me da miedo. Más que el Sandriu. Pero si hago esto. Me mato yo solo. Me condeno. Mira. Me lo voy a jugar con Rueda a Fuego. Joder. No. Mejor atacamos al Sandriu. Y hacemos hoja afilada. Ok. No. No está tan mal. Les digo. Si me hubiera tocado descarga en ataque. Ah. Se dio otra historia. Ok. Ahí está. ¿Se hace que le hacemos un doble? No. Casi. Hice un crítico. Se me hace. Okas. ¿Qué más? Tiene excavar. Tengo que cambiar a Gael. Riflum. Okas. No tengo mucho que hacer al Riflum. Voy a hacer Rueda a Fuego. Y voy a cambiar acá. A Ronald. Ok. Cambiamos. Buena Ronald. Rueda a Fuego. Bueno. Hacemos un poquito. Joder. ¿Qué me llevó? Es tipo volador. Es que no sé si sea más rápido. Voy a intentarlo. Ok. Refuerzo. No mames. Refuerzo. ¿Puedo hacer refuerzo si está en el aire? Lo aguantó. Lo aguantó. Lo aguantó. Lo aguantó. No. Esas son mamadas. Mamadas. Como hacer refuerzo en el aire. O sea. Emolga. No quiero cambiar. Pero si va a hacer eso otra vez. Me va a joder. Voy a cambiar a Gael. Y vamos a hacer. Ahora sí puedo hacer spas mental. Es que. El tipo volador también me jode. O sea. No mames. Puedo intentar asegurarme el golpe del rifle. Pero también me va a joder un poco. A ver. Si puedo. Ahorita curo a este. Bueno. Es que no sé si curar al Lord. Porque son tipo volador. Ahora me aumentó el ataque. Adíete. Ala. Ala. Calmado. A ver. De fuego. Lobita. Bueno. Joder. El megafocus. Ahora. Voy a cuidar a. A mi Pokémon. ¿Qué? Vamos con. Rueda fuego. Puede ser interesante para el Drifloom. A ver cuánto lo hacemos. Y curamos. Con algo. Joder. Solo tengo la agua. La agua fresca. No la debería gastar. Pero. Es que es Gael. Se puede cuidar el solo. Sí. Pero. Qué mamada. ¿En serio? Joder. Y sigue sin esa shit. Lo bueno que se está haciendo daño. Pero. Mira. Me bajó la velocidad. Voy a hacer amortiguador. Entonces. Y ya no puedo hacer peor de fuego. Joder. ¿Cómo? Me joden. ¿Eh? ¿Eh? Lo bueno es que se hace daño. Mira. Perfecto. Se debilitó. Tío vital. Hola. Nocturne. Joder. Los tipos voladores. ¿Qué dices? Es ridículo. Vamos a atacar a remolga. Vamos a atacar a remolga. Y voy a cambiar a Ronaldo otra vez. Ok. Perfecto. Lo que quería era quitarle los malos stats. Ok. Buena. Ok. Sin la lluvia ya no son nada. Rayo burbuja. Ala. Ores. Que no me dejan descansar. Bueno. Es lento. Es lento amigos. Me puedo curar. Me puedo curar. Ya no hay lluvia amigos. Ya no hay lluvia. Ah no. Bueno. No me la quiero jugar tanto. Tampoco. Vamos a hacer ataque especial. Ahí está. Rayo burbuja. Estoy haciendo focos. Pero yo me voy a ir curando. Así que da un poco igual. Ok. Ok. Ala. Me estoy mareando. What the fuck. Pero. Estuvo. Estuvo loquísimo. De repente vi que todo se movía. Súper loco. What the fuck. Sigo sintiendo eso. Ojo amigos. Que la vejez ya dio mareos. O fue la emoción del combate. No sé. Pero. O me concentré mucho. Quién sabe. Pero de repente como que. Volteé a otro lado. Y me mareé. What the fuck. Pero bueno. Hicimos el combate. Perfecto. Ahí está. Y se queda todo. En un silencio muy perturbador. Ok. Me da la medalla. Burbuja. Supongo. No sé. ¿Qué es esa cosa? Pero bueno. Ahí está. Medalla. Listo. Ey. Me da una MT. Si es cierto. ¿Cuál es? Represalia no está mal. Este también dijo Draco. ¿Lo escuché? Ala. Muchos. Que era bueno. Lord Spike. ¿Qué le puedo quitar? Le puedo quitar. Rueda fuego. No es que esté mala. Pero. Sí. Mejor. Quita más daño. Poquito. Poquito más. Un macaco. No. Ya tiene. Fer. Sí. En vez de llegar llenado. De a huevo. De a huevo. Bueno chicos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Un episodio muy largo. Llevo 40 minutos grabados. Pero. Bueno. Básicamente. Hubieran sido dos videos de 20 minutos. O un poco menos. Pero. Mejor en uno. Ya. De una. Para sacarnos todo este tramo. Espero que les haya gustado. Vamos al siguiente. Combate de Chaudan. Con 6 Pokémon al menos. Y siento yo que son 6 Pokémon muy buenos. Bueno. 4 Pokémon. 3 Pokémon muy buenos. Y 2 interesantes. A futuro. Y uno que existe. Básicamente. Pero bueno. Está bien. Yo digo que con eso nos podemos mantener un poco más. Y podemos dar más batalla en Chaudan. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. O combate. Lo que sea. Adiós.